Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy es domingo y ya sabemos lo que eso significa, que toca hacer un buen video de noticias semanales Antes de comenzar, querida persona que está viendo este video, me gustaría recordarte que si no estás suscrito, por favor te suscribas, es gratis y ayuda mucho Ahora sí, sin más que decir, comencemos Esta semana fue sin duda muy, muy cargada de noticias, así que empecemos con las noticias de Marvel Studios La primera noticia fue bastante bomba porque resulta que el actor Jonathan Mayors tendría un papel muy importante en la tercera película de Atman Muchos medios aseguran que podría ser para Kang el Conquistador Y este sería uno de los muchos o quizás varios villanos que podríamos ver en la tercera película de Atman En los cómics, Kang es un personaje que está relacionado con lo que son alteraciones en el espacio-tiempo Por lo que es muy posible que su aparición se vea debido a los viajes en el tiempo que se realizaron en Avengers Endgame Y que fueron causa de, bueno, el reino cuántico Recordemos que el guión de esta película ya está más que listo y que será más grande y ambiciosa que las dos entregas anteriores Después de eso, al fin tenemos la confirmación de que la serie de Falcon and the Winter Soldier ya volvió a sus grabaciones Y es que resulta que tuvimos muchas fotos desde el set de grabación El actor de Bucky, Sebastian Stan, compartió esta foto en sus redes sociales Más adelante, Anthony Mackie, el actor de Falcon, compartió la foto en sus redes sociales En donde lo vemos con el nuevo traje de Sam Wilson También tuvimos más fotos desde el set de grabación En donde vemos a la actriz Emily Bandcamp en el set interpretando de nuevo a su personaje Sharon Carter Y también podemos ver al personaje Batroc Quien había aparecido anteriormente en The Winter Soldier Además de unas fotos desde el set de grabación que salieron el día de ayer En donde podemos ver a Bucky Burns en una motocicleta Lamentablemente, un tráiler de Disney+, el cual incluía todas las series y próximos proyectos originales Que llegaran a la plataforma en el 2020 No incluía por ninguna parte a The Falcon and the Winter Soldier Por lo que es muy probable que el estreno sí se atrase para algún punto de 2021 Eso sí, una serie que está más que lista para estrenarse Y que sí aparecía en el tráiler de estrenos de 2020 en Disney+, es Wandavision Una de las noticias bombas de esta semana fue, sin duda, la serie de She-Hulk para Disney+, Y es que al fin se anunció que la actriz Tatiana Maslany será la encargada de darle vida a Jennifer Walters en la serie para Disney+. Además de eso, se anunció que la directora Kat Cogiro podría dirigir varios capítulos de la serie Esta directora es conocida por dirigir algunos capítulos de Brooklyn Nine-Nine y It's Always Sunny in Philadelphia Así que quizá la serie podría tener un toque de comedia Se espera que las grabaciones de la serie She-Hulk comiencen en febrero del 2021 en la ciudad de Atlanta Para concluir con Marvel, tuvimos más noticias relacionadas con el videojuego protagonizado por Miles Morales En primer lugar, tuvimos un buen gameplay que nos mostraba el nuevo sistema de combate Y una escena de acción bastante cargada que toma lugar en un puente El juego será un título de lanzamiento para la PlayStation 5 Pero hay buenas noticias, porque el título también estará disponible para la PlayStation 4 Además de eso, se anunció una edición deluxe del juego que incluirá una remasterización del videojuego de 2008 Para la consola de nueva generación Además, es muy posible que hagamos el traje de Spider-Man Into the Spider-Verse en este título En cuanto a DC, tuvimos pocas noticias, pero que sin duda valen muchísimo la pena mencionar Y la primera es sin duda un rumor que fue traído gracias al amigo del canal, Mikey Sutton El primer rumor es uno que asegura que el Flash de Grant Gustin, el Flash de la serie televisiva Podría tener una breve aparición en la película de The Flash protagonizada por Ezra Miller Recordemos que estos personajes ya tuvieron un primer encuentro durante el crossover televisivo de Crisis en Tierras Infinitas Además de eso, se menciona que el Clark Kent de Smallville, Stargirl y muy posiblemente los jóvenes titanes de H.O. Max Están siendo fuertemente considerados para tener una aparición en la película Según las fuentes de Sutton, uno de los principales objetivos de la película de Flash Es conectar el universo televisivo con lo que es el multiverso del cine que DC está planeando En otras noticias, tenemos que el actor Joel Kinnaman, quien es el encargado de darle vida a Rick Flag Dijo que la película de The Suicide Squad podría tener una clasificación R Es decir, solo apta para mayores de edad Ya en noticias del caballero de la noche, tenemos que las grabaciones de The Batman se habrían retomado al fin Después de que Robert Pattinson haya pasado por su cuarentena obligatoria Recordemos que las grabaciones de esta película se habían retomado a principios de mes Pero se volvieron a tener que pausar porque un miembro del equipo de producción había dado positivo en la prueba del COVID-19 Y para ir concluyendo con las noticias de DC, el día de ayer fue el día de Batman Por lo que se revelaron estas dos nuevas imágenes del Batman de Ben Affleck en el corto original de Justice League Y en noticias un poco más independientes del cine de superhéroes, tenemos lo siguiente Tuvimos el primer tráiler de la segunda temporada de The Mandalorian La cual llegará a Disney Plus este 30 de octubre Además de eso surgió un rumor que Disney estaría planeando una película de The Mandalorian Que contaría con personajes de la serie Reels y con el Admiral Thro como villano principal La serie igual va a continuar pero Disney tiene interés en contar una historia de estos personajes Que tuvieron gran recibimiento tanto por viejos como nuevos fanáticos en la pantalla grande Tenemos las primeras fotos desde el set de grabación de la película The Uncharted En donde vemos a Mark Wahlberg, quien es el encargado de darle vida a Víctor Solian Y un vistazo a la espalda de Tom Holland, quien será la estrella con el papel de Nathan Drake Al parecer los personajes están en un lugar con vestimenta formal Yo sinceramente creo que será para robar algo de un museo o algo así por el estilo Por cierto, hice un video donde comenté absolutamente todo lo que se sabe de la película Uncharted Por si no lo has visto te lo dejo justamente por acá Y por último tenemos los precios y fechas para la Playstation 5 La próxima consola de Sony comenzará a distribuirse en algunas partes del mundo este 12 de noviembre Y en otras el 19 de noviembre La versión solo para videojuegos digitales costará $399 dólares Mientras la versión con lector de discos costará $499 dólares Y bueno queridos amigos y amigas hasta aquí llega el video de hoy Si te gustó déjamelo saber con un buen y hermoso like Si no estás suscrito, bueno es gratis y ayuda mucho aquí abajo en botón Sígueme en mis redes sociales donde subo noticias y más contenido bonito Te las dejo por acá abajo en la descripción Y sin más que decir, me despido Chao, chao